hola hola amigos seguimos nuevamente hoy otra nueva serie de vídeos pues ahora se trata de cortar papas malangas si vamos a mostrarles como el procedimiento para sacar papas malangas y comerla porque hay dos tipos de diferentes tipos de esta planta como le llaman a esa? esta tiene otro nombre no es lirio? esta no se come ve entonces cuál es la diferencia? pero fíjate que yo vi de que se comían esa otra también fíjate la diferencia esta es la vena ve y esta es como más más sensible en la hoja digamos que esa ya no crece ya Omar esa es la hoja que has cortado vos no esa no crece mucho pero si llega de este tamaño pero esta esta si hace sí todavía tamaña hay una papa mire esta la vamos a sacar ahorita esta ya está buena de comer ya? si ya está corta esta es la famosa papa malangas mire y aquí no crea que porque ya saque la papa aquí todavía quedan todas las raíces por ejemplo ahí hay llaves y ahí va a nacer otra y ahí viene ya naciendo llaves si vaya mire así tirala y llegue a la mía pelada si espérate ahora le voy a botar la tierra no pero si no es en la hoja la vamos a sacar va vaya mira ahí está la primera esta es la de la blanca Eva si esta es de la blanca la otra es por aquí está ah esta ah puro poco si mire y aquí hay un montón de chiquitas ve si no pero estas están buenas ve esta otra también mira ve ya la voy a sacar dos hay aquí ve están bonitas ya llora ven esta papa llega a crecer bastante ahí abajo porque para echarle un sopón de gallina también va bueno queda se puede hacer como las otras papas no yo ya la he comido así ah si si yo ya la he comido pero si la muy guapa frita también es buena ajá solo que para hacer la frita tienes que bajarla un poco dura algo dura ajá y tan fochada si estas dos están buenas si hay gente que no le gusta ajá no le gusta pero si si están fochadas pero no es muy buena no trajeron limón no trajeron limón no trajeron limón ajá pero por ahí hay un palo ajá si ahí podemos encontrar que sea uno o dos que hayamos si solo para comer y para vender si no trajeron limón no trajeron limón no trajeron limón llega ya vamos a ver compa que de esta ponte vaya entonces así es el procedimiento esto no es cosa de no ella se echa se echa se echa de ver cuando ya la papita está grande ya no tan grande papa es esa si pedeja ya está vieja vaya imagínate ahí está aportando los viejos a ver a dónde quieren nacer si estos son con tantito se vuelven ajá es que es un bien agradecido si se queda por la agua en el lado de la ajá y esta esta está grandita también esta es preferible comerla así pequeña porque crece más si crecen grande y después es más ligero si se cogen más rápido ya vas a ver ya cuando la está el caldito ya no esta no es la de abajo la de abajo esta pequeña no tiene esta pequeña que está allí vamos a ver vamos a ver la de acá buscando camarones anda mira aquí han venido a buscar ve están al lado la asaltaron de por gusto aquí bastante esta está grande mira vos ah mejor ahí está esta está tirando para allá pero esta estaba partida mira ajá no pero tal vez todavía si porque está pegada pero es normal si te venden papas cuando compras las libras siempre te meten papas así partidas por mitad si hola esta partida hola es que como que la han venido a sacar si la han sacado si la han sacado esta no tiene ah no tiene esta partida esta partida esta partida más arriba te van a ver más hola hola un congrejo le he metido ahí ah hay otra si pues si contame que es lo que te pasó porque dijiste que te había botado o que ah que fue lo que te pasó está en el aire estaba aquel bayunco huevo de esa bayuncada que te hizo es que yo voy a venir para acá y me dice y me dice vamos a grabar me dijo más que yo llevo encargado unas cosas de comer a nombre le digo y me dijo venite me voy con el trate y va a creer que la casa que queda voy a pasar comprando aquí me dice se mete ahí anda la línea abierta y yo ya llevo ahí para adelante no hombre cuando me dio es que si vamos a grabar ahí está ahí está ya le volaron un pedazo es que hay quien le quedó por molestarlo hace es que no se la llevaron si si empieza por andar limpiando la la sequía es que la molestaron mira no pero tiene una buena si tiene una parte buena una buena cabeza una buena cabeza ah grabaron una espina agarre está muy chiquita voy a brincar con vamos a hacer vamos a hacer así vamos a empezar es que vamos a empezar de cómo ella se Vamos, 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 vamos Vienen igual que el llame, que a veces queman un montón de llamas, cortamos Ah, pero las abejas allá afuera Quiero ver las que salieron Ahí pues las vamos a usar Serían varias Pura papa malanga, 100% natural Belleza natural, como dicen los vendedores de sal Vamos allá No, pero ya se va a abrir un bastante ya No, pero como acordaste que aquí todavía hay que pelarla Hay que rebanarle más Lo bueno es que no hay contentos, amigo Pues sigue teniendo ahí alegre Porque la verdad, si no te alegra Para que, igual como cuentan un palo, ya te voy a decir cuál es una receta Por ahí pasamos uno Pablo, para la receta de qué? Para... de este, de este sirve De este, de estos palitos sirve ¿Y yo para qué? Ah, pues sí No, lo que sí sé, que este sí es bueno para los riñones No, también este, pero este es para las mujeres cuando tienen la soltura y que no es oscura, que no es oscura Pueden tomar desagua ¿Cómo se llama este, vos? ¿Cómo se llama este, vos? ¿Diente de, de, de león? Esa es la hierba del susto que le dicen No, no es esta No, que no es este lo que estás tomando Esa es la hierba del toro, ¿eh? Esa es la hierba del toro Para los riñones, ¿eh, vos? Sí, esta es Esa es la hierba del toro Quiero ver Vaya, miren ahí Como pudieron ver Les estamos mostrando un poco el procedimiento Les voy a explicar también No le pegue el sol a la cámara, vos No, ahí está bien Para sacarla no hay que, a lo loco, vos Porque eso ha hecho una leche también que, como que pica Ajá Entonces no es de untarse todo No es de andar a lo loco Cuando la va a partir y la va a pelar también Bueno, aquí les vamos a mostrar todo ese procedimiento Hay que lavarla con sal Porque la leche se le va un poco con eso ¿Y qué anda tomando eso? Puro suero Suero, ¿eh, pa? No, en vez de gaseosa Gaseosa Pero, ¿eh? Pruébala, ¿eh? Ya hay unas varias, pa Con una grande, ¿qué suerte? Ahí, po, ahí está una grande, mira, ve Ah, ¿eh, va? Ahí está una grandota, ahí Va, entonces, ¿cómo vamos ahí con el tiempo? Este, bien, aguanta todavía Sí, aguanta, sí Sí ¡Cola! Aquí hay una bien chola, mira Sí, esa es la que queremos dañar Esta es con la sila, y para bañarse Es que solo con calor pasa Mirá, ¿eh? Mirá, ¿eh? Está encima, ¿eh? Yo lo bueno ¿Ves? ¿Tendrá nada de dañar a las demás? No No ¡Ah, Dios, cuánto es esta! ¡Cola! Casi que con esta, ¿eh? Solo con esta, ¿eh? ¡Pártelo! ¡Ah, mira, es una bendición! Imagínate, ¿eh? Fíjate Alguien que no tenga que comer No tenga ni un centavo Si está aguantando hambre ¿Por qué quiere? Sí Porque no sabe Otro también que no, no, no También no sabe ¿Ve? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¿Vos, mamá? ¿Ah? Mirá, que uno Unos bichitos que rebuscan Así coger También una cosa le voy a decir Hay gente que es pobrecita Pero también es delicada No, y delicada ¿Sí? Pobrecitos y delicada ¿Sí? ¿No? No, dicen yo no como eso Dicen Porque ni brijoles Mejor me topan avalada Y no como brijoles Sí, porque está en un país Que no hay de estas papas ¿Sí? Sí, cuando no Quienes vestir En cualquier ropa Nuevecita De esta, ¿verdad? Sí No, no, no es cualquier ropa Qué perro Hasta para ver la etiqueta Le llevan quitando Ah, acababa Así andaba un bicho Hace poco, vejate Andaba, andaba No, en serio Voy para la Navidad Porque hoy las camiones por aquí Traen gran etiqueta si no lo traen esto de aqui o los pantalonos los chores y cuando andan pañuelos solo andan una puntita metida aqui y le de mas colgar o si no es el cincho eso si me enoja a mi mire camarada como que es el culo de una avispa no pero como la cabeza aquella como que es el culito de una avispa bueno pues amigos dejamos este video por aca y regresamos enseguida